¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo estaréis viendo de lejos aunque estés súper cerca Pero bueno, y lo que te pone es Un millón de suscriptores, eso es más del Doble del tamaño de un Coliseo romano y más de 10 veces el número de Personas que hicieron el Récord mundial de dominó humano Entendemos la dedicación y el talento que se necesita Para alcanzar 100.000 visitantes En Youtube, viewers, bueno Suscriptores se referirá, y queremos Y queremos que Que sepas que Es que no sé qué significa muy bien esto Pero bueno, que básicamente Te van a dar un regalo por ello No sé, en fin, ahora te dicen Nos traes la audiencia, nosotros te traemos la recompensa Para conmemorar los 100.000 Suscriptores en Youtube, por favor acepta Nuestras, bueno, nuestras felicitaciones Y este botón de reproducción De plata, el Silver Play Button We know you, o sea, sabemos que Seguirás creando contenido Amazing, contenido flipante Y trayendo más fans Por lo que te seguiremos Buscaremos nuevas formas de recompensarte Gracias por ser increíble Sinceramente Thomas Pickett VP Global Heat of Contents Operations Youtube, oh my god, wonderful And peaceful O sea, yo no sé qué me ha dicho aquí este tío Pero básicamente Bueno, que muchas gracias por esto Y no sé qué es este tío Pero tiene pinta de ser el puto amo Porque es Tom Pickett VP Global Heat of Contents Operations O sea, cabeza mundial De las operaciones de contenido No sé qué significa Pero vamos, suena A la leche En fin, chicos Ahora vamos a lo que nos interesa La placa Y bueno, chicos Pues por fin aquí está la placa El botón de plata De los 100.000 suscriptores Realmente no sé si es plata De verdad o no Pero voy a decir Que es un regalazo increíble Aquí está el logo de Youtube Enhorabuena Por haber sobrepasado Los 100.000 suscriptores Aquí en nombre del canal En serio, chicos Muchísimas gracias a todos Por este logro Esto va a ser algo Que esté en mi pared Y que me va a ayudar A cuando esté Yo que sé No tenga ganas De yo que sé Hacer vídeo Lo que sea A animarme Realmente es algo flipante O sea, es No sé Te paras a pensarlo Y para mí esto Significa mucho más Que haber ganado una medalla En mi deporte favorito No sé Para mí esto es algo flipante Chicos Y realmente en serio Os lo debo A todos vosotros Todos los que estáis ahí Detrás viendo el vídeo Es el vídeo En el que más nervioso estoy O sea, estoy casi más nervioso En este vídeo Que mi primer vídeo Estáis notando Que me está temblando muchísimo La cámara La voz y todo Y que me cuesta expresarme a veces Pero realmente chicos O sea, no sé cómo Es que no lo sé O sea Cómo agradeceros esto Ahora, o sea Os lo digo completamente de serio Es, no sé Una meta que tengo Desde que, digamos Empecé a A crecer en YouTube Es decir, o sea Yo cuando me creé el canal Yo ni me imaginaba Aunque suene muy atópico Que iba a llegar a 100.000 suscriptores Pero bueno Llegó un momento En el que el canal empezó a crecer Y yo supe que algún día Iba a llegar a los 100.000 suscriptores Pero me imaginaba en 5 años Y el canal no tiene Ni 2 años chicos Y bueno Pues hemos conseguido todo esto Muchas gracias a todas las personas A todos vosotros A todas las personas que me han ayudado Aunque sea un poquitín En serio Y aquí está El botón de reproducción De los 100.000 suscriptores El cual en serio Es más vuestro que nuestro Es como Cada vez que lo mire Me acordaré de todos vosotros Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os ha gustado mucho Y si sí que lo podéis apoyar Con vuestra manita arriba Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Hasta la próxima Seguidme en Twitter y en Facebook Si es que no me seguís Y chau 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 chau